Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Y ahora nos trasladamos hasta el municipio de Quesaltepeque para mostrarles un restaurante que ofrece una diversidad de gastronomía típica con amplias instalaciones. Conozcamos Restaurante La Tarima. Nos fuimos hacia el Departamento de la Libertad, específicamente hasta el municipio de Quesaltepeque. En esta ocasión, nuestra recomendación es un lugar para que disfrutes con tu familia y amigos, de una gran variedad de platillos típicos. Restaurante La Tarima nos da la bienvenida. Ubicado en el centro del municipio, a un costado del Parque Central, frente al pupusódromo. Desde que ingresas al restaurante, podrás deleitarte con sus bonitas instalaciones. Este auto de exhibición como parte de la decoración. Murales muy coloridos, realizados por manos de artistas quesaltecos. Y espacios adecuados e ideales para una fotografía del recuerdo. Sus mesas de madera aportan ese toque especial al restaurante. El concepto de La Tarima nació porque, en primer lugar, todo lo que pueden ver acá estaba hecho a base de tarimas recicladas. Entonces, de ahí surgió la idea de poner La Tarima hace cinco años, que ya llevamos aquí, siempre en Quesaltepeque. Bueno, aquí en La Tarima va a encontrar un ambiente familiar, apto para venir con la familia, con los amigos, con la fastividad de Día de la Madre, Día del Padre. Todos estos ambientes que son buenos para pasar en familia. Nosotros servimos, más que nada, comida típica salvadoreña, pupusas, yuca, nuégados, empanadas. Y también tenemos un poco de comida rápida, como hamburguesas, pizzas y carnes. Pronto vamos a tener un nuevo bar de café, donde vamos a servir todo tipo de bebidas a base de café, desde calientes a fríos. Y también algunas con licor. Entonces, los invitamos a que nos vengan a acompañar. En la cocina de restaurante La Tarima se preparan diferentes creaciones de sabores. Y un ejemplo es la realización de las exquisitas pizzas por los expertos. O para esas tardes típicas, no deben faltar las deliciosas pupusas, con los mejores ingredientes. Pero ahora les muestro toda la variedad de gastronomía que ofrece el restaurante La Tarima. Iniciemos por esos antojitos de la tarde. Yuca frita con chicharrón. Pastelitos. O unos riquísimos nuégados. Las tradicionales pupusas. ¿Y qué les parece esta enorme pupusa loca? Que lleva una combinación de diferentes ingredientes al gusto. Los fines de semana restaurante La Tarima ofrece sus sabrosos panes con gallina. Que definitivamente son los favoritos. Pero si deseas un platillo fuerte, te recomendamos una carne a la parrilla. Y estos platillos puedes acompañarlos de unas refrescantes limonadas. Con fresa o hierbabuena. Sí, también uno de nuestros platos estrella son los panes con gallina, que la gente suele buscar mucho. Porque son bastante, bueno, como mencionan, bastante deliciosos, pero bastante llenos de comida. Entonces los pueden encontrar viernes, sábado y domingo. Aquí mismo desde las 5 de la tarde. Los esperamos aquí en Restaurante La Tarima con el verdadero sabor de Quesaltepeque. Al caer la noche, el ambiente es totalmente diferente. Se ilumina para que sigamos disfrutando de tan especial lugar. El servicio y la atención de calidad del cliente es la prioridad de Restaurante La Tarima. Yo no me perdí la oportunidad de probar las riquísimas pupusas. Puedes quedarte también en su segundo nivel. Y si aún estás pensando en venir a Restaurante La Tarima, sus visitantes se brindan muchas razones para hacerlo. Ah, el sazón que le dan a las comidas muy rico. Las pupusas, las parrilladas, los típicos. El chilate excelente, chilate con su sabor original a jengibre y la pimienta gorda. Se le siente, o sea, se siente el chilate tradicional. Si los invito a venir aquí a La Tarima, pues es un lugar donde usted puede pedir los platillos más apetitosos y la atención excelentísima. Restaurante La Tarima es el lugar indicado donde pasarás momentos especiales con buena compañía. Y una de las mejores gastronomías en el municipio de Quesaltepeque. La Tarima es el lugar indicado donde pasarás momentos especiales con buena compañía. Somos pueblos milenarios, llenos de historia, tradiciones, sabores y ritmos. Desde el corazón de las Américas, conectamos a El Salvador con el mundo entero. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo. Mi País TV es tu pasaporte a lo mejor de El Salvador. Todos los sábados y domingos en Megavisión, Canal 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!